Es como también le toma la pulsada en el partido. Atención que Corral le quiere pegar, atención que Corral le quiere pegar al arco, va a buscar el espacio y le va a pegar. ¡Le pegó! ¡Núñez en dos en... No entró, no entró. ¡Qué increíble! Dos veces el arquero acaba de salvar nuevamente, agarrotazo, le digo, lo de Núñez. ¡Ay, ay, ay! Acá Cortés se me va a los bloopers. Él te quería, quería aparecer, ¿eh? Le movieron la alfombra a Cortés y el remate al arco se fue por el lateral, señor León. Sí, para aplaudir.